El buen comportamiento del tráfico en agosto contribuyó a que el balance de los ocho primeros meses de 2022 resultase muy positivo. La cifra de usuarios que transitaron por el helipuerto de Algeciras en ese periodo fue de 28.261, de modo que superó en un 12,7% los registros de enero-agosto de 2019. El número de viajeros se situó el mes pasado en 3.512 y el de vuelos se acercó a los 300. En el caso de los vuelos, el ascenso respecto al tráfico previo a la pandemia fue del 8,9% al situarse en 2.396. En cuanto a las operaciones, ascendieron a 274, un 10,5% más que los vuelos atendidos durante el mismo mes de 2019 entre Algeciras y el helipuerto de Ceuta.